Youtuberos, acá tenemos un video y sobre este video aparece una firma que hemos añadido y nos sirve para mostrar el video a los interesados y es muy fácil de hacer con Camtasia 9. Para poner la firma y el video dentro del programa, pulsamos sobre la pestaña Importar Medios, buscamos el video y la firma que está en formato PNG, es decir que no tiene fondo ni nada detrás. La firma para este ejemplo la hemos hecho con un trazo grueso y de color. Destacamos los elementos, pulsamos en Abrir y aparecen en la ventana principal. Arrastramos el video a la primera línea de tiempo y también aparece en la pantalla principal. Echamos a andar el video, corre bien y volvemos a detener la reproducción del video. Presionamos sobre la firma y la ponemos en la segunda línea de tiempo y también aparece en la pantalla principal. La firma aparecerá dentro del video durante 5 segundos. Poniendo el cursor en este lugar, la firma o imagen la podemos estirar para que aparezca durante todo el video. La firma la podemos mover a cualquier lugar de la pantalla. Desde estos puntos de recorte, la firma la podemos agrandar o achicar y la dejamos en este lugar. Ahora echamos a andar y el video con la firma corren y se ven bien y volvemos a detener la reproducción del video. Para guardar el video, pulsamos sobre la pestaña compartir, producción personal, nueva producción personalizada, presionamos sobre Windows Media Video, que es un formato reconocido por todos los reproductores de video. Presionamos siguiente, 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 siguiente. Por nombre ponemos mi primer video editado. Desde esta carpeta le hemos ordenado el programa que guarda el video editado en el escritorio de nuestro ordenador y pulsamos en finalizar. Después de unos cuantos minutos, el video editado aparece en el escritorio de nuestra computadora y ya podemos ver el resultado final de la edición que hemos realizado sobre este video. Usando Camtasia, así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal, YouTube te avisará si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo se hace para reducir los videos sin que pierdan calidad. Y este link para aprender cómo se hacen las imágenes sin fondo ni nada detrás. Y este link para aprender cómo poner en movimiento una imagen dentro de un video con Camtasia 9. Y este link para aprender cómo se usan las transiciones en Camtasia 9. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!